Comienza para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Para Que Tengan Vida. Hoy estoy felizmente acompañada otra vez de la doctora Leila Hernández. Buenos días, Leila. Gracias por venir. Buenos días. Encantada otra vez de estar aquí. Leila, como yo, es médico de familia y hoy os proponemos un tema que nos dice Leila. Muy interesante. Pues hoy proponemos hablar del cáncer colorectal o cáncer de colon, como lo conoce la población. Uno de los más importantes y frecuentes, por desgracia. Antes de entrar en materia, paso a resumir el programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de la enfermedad del cáncer colorectal. En la sección de Medicina y Cultura hablaremos de dos películas, si nos da tiempo, Wit y Pach Adams, y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es paraquetenganvida.es. También esperamos sugerencias para otros temas. También pueden escribiros una carta a la dirección de Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, de Madrid. Y pedir una grabación del programa en el teléfono de atención al oyente de Radio María, el 91 822 8010. Pero lo más fácil es escuchar nuestros podcasts, que están colgados en la sección de Podcasts y Programas, en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como les decíamos, vamos a hablar del cáncer colorectal o cáncer de colon, que es como se conoce generalmente. Pues vamos a hablar de qué es, cómo se evalúa, cuándo se hacen pruebas complementarias que hay que realizar y el tratamiento. Lo primero para ubicarnos es explicar qué es el colon. Es la parte final del intestino, lo que llamamos el intestino grueso, que es el tubo donde ya el alimento no se absorbe, sino que los restos que no se van a ser absorbidos se concentran para formar las heces. Si se absorbe agua de estas, ahí sí que se absorbe agua. Tiene varias partes, el colon ascendente, que sube por la derecha, el colon transverso, que está bajo el diafragma, y el colon descendente, que baja por la izquierda hasta el sigma, que es más ondulado y llega al recto o parte final, y este al ano, que es la salida ya del tubo digestivo. Pero, ante todo, ¿por qué hemos elegido este tema del cáncer de colon? Bueno, es un tumor que, como ya hemos explicado del colon, se desarrolla en el interior del intestino grueso o del recto, y que con el paso del tiempo puede también invadir otros tejidos localmente o extenderse hacia otros órganos. Aunque, bueno, este proceso es verdad que es un poco más lento y generalmente es lento para diagnosticar. Pero nos parece importante porque en el mundo entero es el tercer cáncer más diagnosticado y es la cuarta causa de muerte por cáncer. Y en España es el cáncer colorectal la segunda causa de muerte por cáncer y es el tumor maligno más frecuente, considerando de forma conjunta ambos sexos. La aparición de nuevos casos aumenta con la edad, o sea, es un tumor de gente mayor. Si os acordáis cuando hablamos del síndrome del colon irritable, que suele ser la edad en gente más joven, pues nunca pensamos en esos pacientes, casi nunca, salvo que haya excepciones de antecedentes familiares, en este cáncer, porque es muy relacionado con la edad. Sí, de hecho, bueno, la mayor parte de los cánceres colorectales son esporádicos. Se ha visto además que hay historia familiar en algunas ocasiones, lo cual nos puede hacer sospechar que puede haber un componente hereditario. De hecho, en estos pacientes jóvenes, si hay antecedentes, pues habrá que planteárselo. Bueno, se han descubierto así algunas mutaciones, pero la gran mayoría son por la edad que se ven en esos cánceres. Así es, y de hecho hay algunos síndromes de cáncer colorectal hereditarios, como el síndrome de Lynch, o los síndromes polipósiposadenomatosos, o los síndromes polipósiposamartomatosos, que son un montón de nombres raros que decimos, o el de poliposis juvenil. Pero como estos síndromes tienen recomendaciones específicas para su diagnóstico, cribado y seguimiento, no nos vamos a centrar hoy en el programa en ellos. Si te parece, Leila, vamos a comentar el cáncer colorectal general, no relacionado con estos síndromes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un cáncer de colorectal? ¿Cuáles son los que tenemos que tener en cuenta? Pues el principal factor de riesgo, como hemos comentado, es el de la edad. O sea, más del 90% de los casos aparecen en mayores de 50 años, como decía Alicia. Aunque bueno, también influyen a veces la raza y el sexo. Los afroamericanos presentan el cáncer más jóvenes, con más mortalidad también. En varones es más mortal que en mujeres. Y bueno, hay otras enfermedades intestinales, pues como el crono, la colitis ulcerosa, esas enfermedades inflamatorias intestinales, esa inflamación, que aumentan el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. La enfermedad de Crohn, que no lo hemos contado, pero bueno, puede afectar todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y la colitis ulcerosa, solamente el colon. Eso es. Y es verdad que son enfermedades inflamatorias. Y todo lo que sea inflamación puede aumentar también el cáncer de colon. De hecho, hay otros factores que influyen, pues por ejemplo, en la dieta, el consumo de carnes procesadas, carnes rojas, de grasas, que van a necesitar un poco más de unas funciones específicas también para esa digestión, pueden hacer que se inflame más el colon y pueden empeorar, digamos, dar más probabilidad del cáncer. O sea, que la dieta, consumo de carnes rojas procesadas y grasas aumentan la posibilidad. Eso es. Y al igual que las grasas, la obesidad, que no solo aumenta el riesgo de desarrollarlo, sino también la mortalidad. La diabetes mellitus también, que es otro de los factores que, bueno, siempre hemos comentado en muchas ocasiones. Y es todo la tipo 2, que es la que más se relaciona con esta resistencia a insulina, la obesidad. Y luego también, pues bueno, el alcohol, el tabaco, que también aumenta la mortalidad, no solo el riesgo de padecerlo. Y luego hay otro factor que es más específico, que es haber recibido, por ejemplo, radiación a nivel del abdomen. Pero bueno, obviamente la radiación se va a recibir por algún tipo de patología específica previa. Y asimismo se han identificado algunos factores que protegen de la enfermedad. Por ejemplo, la actividad física. Siempre somos muy pesados, pero es que siempre estamos con el ejercicio y la dieta. Perder peso, pero sobre todo la actividad física, que es un antioxidante también, y evitar el uso de aspirina de antiinflamatorios. También la dieta, la dieta sana, la dieta saludable, la dieta mediterránea. Sí, una dieta rica en verduras, en fibras, en pescado, en omega 3. Si hemos dicho que un consumo de carnes procesadas, carren rojas, grasas, aumenta el riesgo, pues precisamente una dieta rica en fibras, verduras, fruta y pescado, esto que dices de los omega 3, el café parece que se relaciona con menos probabilidad de cáncer de colon, vitamina D, magnesio, parece proteger, aunque los estudios no son concluyentes del todo, pero también por estudios observacionales en poblaciones que tienen más consumo de este tipo de carnes. Por ejemplo, aunque ya está aumentando también en poblaciones asiáticas, hay menos cáncer de colon, parece que se relaciona con este tipo de dietas, aunque ya también está empezando a aumentar. Entonces, lo que decía, todos los factores que aumentan la inflamación, aumentan la posibilidad de pólipos del intestino grueso que pueden degenerar a cáncer correcta. Los pólipos, no hemos dicho lo que son, si quieres lo contamos, lo explicamos después. Los pólipos son, para que nuestros pacientes nos entiendan, como si fuera en la piel unas verruguitas esas que salen en el cuello, como si fuera un pellizquito del tejido que sale hacia afuera. Eso es, hay veces que está eso, como si fuera un pellizquito pediculado que decimos, o sea que tiene un poquito de pellejo y hay otras veces que es más como si fuera una verruga que coge un poco todo el... Eso es, y puede haber distintos tipos de pólipos, entonces hay algunos pólipos que se relacionan más con la degeneración a cáncer de colon, sobre todo los pólipos adenomatosos. Sí, de la mucosa en sí, exacto. Porque puede haber pólipos inflamatorios o pólipos de otro tipo que son menos relacionados con el colon. Pero, bueno, pues sabemos, lo bueno que tenemos es que sabemos que los pólipos tardan un tiempo en degenerar a cáncer colorectal. Y que no todos degeneran. De hecho, bueno, es gracias a conocer estos factores de riesgos, principalmente el tema de la edad, a ciertas características de los pólipos, del cáncer, pues que se han desarrollado lo que conocemos como programas de cribado, ¿no? Programas de pruebas para intentar detectar personas en riesgo de padecer un cáncer de colon. Es uno de los tumores, y por eso también hacemos el programa, porque esto es parte de nuestro trabajo habitual, es uno de los tumores en los que conocemos su historia natural y en el que podemos hacer una prevención. Porque esto es muy importante, porque hay otros que no se puede prever, ¿no? Sí, cuando sabemos cómo va a evolucionar o cómo puede evolucionar, y cuando se conoce un poco cómo son esas circunstancias y qué pruebas podemos tener... Mediante pruebas de cribado. Que deben ser, las pruebas de cribado deben ser baratas, accesibles a toda la población y sobre todo muy sensibles. Es decir, que no nos dejen escapar prácticamente en ningún caso, aunque en medicina a veces se puede escapar alguno. Y sobre todo también que no tenga efectos secundarios importantes para el paciente. Si la prueba de cribado, en este caso, vamos a hablar ahora de la sangre oculta a las heces, es positiva, se ha de confirmar con otras pruebas más específicas que van a confirmar o no la presencia del cáncer. Por ejemplo, otro de los tumores que se puede hacer una prevención precoz es el cáncer del cuello de útero. Es cierto, en las mujeres también justamente se puede hacer la prueba de cribado que conocemos como la citología. Porque es una prueba que va a detectar si está un virus implicado, que es el virus del papiloma. Pero bueno, yo creo que... Hablaremos eso en otro programa, pero es verdad que para que se queden los pacientes con los tres tumores así grandes que hacemos prevención, sería el cáncer del cuello de útero, el cáncer de mamá en la mujer a partir de los 50, que ya hablamos de esto en un programa, y el cáncer de colon. Son los que tenemos pruebas de cribado así poblacionales masivos. Además pruebas que nos son de utilidad porque son cánceres bastante frecuentes. Sí, el de cáncer de cuello de útero no es tan frecuente, si el virus del papiloma, aunque no siempre degenera en cáncer de cuello de útero, ya nos metemos en otro... Pero es verdad que la citología nos puede detectar casos en fases antes de que se desarrolle el tumor, de hecho. Bueno, pues esto ya lo veremos en otro programa. Pero vamos, a la prueba de cribado del cáncer de colon, que es la detección de sangre oculta en las heces. Esto es lo que hoy es muy importante que se quede en los pacientes. Sí, porque, bueno, a lo mejor, de hecho, alguno de nuestros oyentes ha tenido que hacerse esta prueba. Esperemos, esperemos que se la hayan hecho, sí. Sí, porque, bueno, se realiza a adultos entre 50 y 69 años. Estamos hablando en España, claro. En España, sí, en otros países se hace un poco más tarde, pero en España es entre 50 y 69 años. No, de hecho, en la Sociedad Americana de Gastroenterología creo que es a partir de los 45. Cierto. Recomiendan ya, bueno, incluso colonoscopias. Pero, bueno, a nivel poblacional también hay que ver un poco los recursos y la prevalencia del tumor. Eso es, se hace en función de cuándo es más frecuente el tumor y cuándo se puede coger justamente con tiempo suficiente para poder tratarlo. Entonces, en España es eso, personas entre sanas cuyo único factor de riesgo, digamos, sea la edad. La edad, eso es. Entonces, no se coge en este caso, pues eso, a pacientes con síndromes familiares que comentábamos antes. Estos van a ir por otras vías, ¿no? Eso es, eso tendría que ir directamente al digestivo, al especialista en digestivo. Entonces, se avisa normalmente por carta a los pacientes, bueno, al menos en Madrid, en Aragón y en Andalucía, que sepamos. Me parece que también en Canarias, entre los 50 y 69 años, bueno, en casi todas las comunidades autónomas. Y, bueno, en Sudamérica también se hace así prácticamente porque merece la pena. O sea, el esfuerzo de hacer un aviso poblacional para que la gente sepa, porque mucha gente no va al médico habitualmente, es gente sana, no tiene que ir por nada. Y entonces no ha ido. Bueno, pues se les avisa, mire, tiene disponible ya, puede acudir a su centro de salud para que le den un botecito para unas heces y se le hará un diagnóstico precoz del, si hay, de, bueno, pues para ver si hay sangre. ¿Por qué? Porque estos pólipos o estos pólipos que, esta inflamación que puede dar el tumor, puede, o sea, muchas veces lo que hace es que aunque un paciente no lo vea, sí que está eliminando poquito a poco sangre por esa pequeña erosión que produce el pólipo o el tumor. Entonces se les dice que acudan a su centro de salud y esta prueba nada, simplemente es detectar si hay sangre en las heces. Es una prueba muy sencilla, además, porque recoger las heces en el propio domicilio, es decir, uno en su casa, en la tranquilidad de su baño, hace un poquito de heces y es con un bastoncillo que restriega por ellas para introducirlo en un líquido que se lleva después al centro de salud para detectar si hay sangre. Eso es. Y simplemente si tienen 50, de 50 a 70 años y nunca les han llamado para hacer esta prueba, vayan al centro de salud porque seguramente lo tengan como pendiente de hacer. Debería estar esa prueba como el resto de las analíticas que el médico les pide, pues esa prueba queda como pendiente de hacerse, ¿no? Eso es. De hecho, bueno, hay otras zonas en las que también se realiza una colonoscopia cada 10 años. Esto pasa en América. En América es lo que se suele hacer, pero bueno, es cierto que la prueba de la sangre oculta en heces es mucho menos invasiva, menos dañina, más fácil de hacer, menos molesta. Claro, sobre todo que no supone hacer una dieta en las horas, los días previos, ni hacer una purga de las heces en el intestino. Eso es. Porque, claro, en la colonoscopia ahora hablaremos de ella. Tiene esos inconvenientes. Y además es que la sangre oculta en las heces que decimos tiene una gran fiabilidad en el sentido que lo que nos interesa, que haya pocos falsos negativos, ¿no? Eso es. Esta prueba que llamamos en medicina tiene un valor predictivo negativo muy alto. Es decir, cuando da negativo nos quedamos muy tranquilos de que no haya lesiones. Eso es. Cuando da positivo puede ser por muchas razones. O sea, puede ser por hemorroides, puede ser por fisuras, puede ser por el propio cáncer de colon o una fase inicial, puede ser por pólipos, puede ser por muchísimas razones. Entonces, cuando es negativo nos quedamos bastante tranquilos. Generalmente se volverá a incluir en el programa otra vez a los dos años, volverá a recibir una carta para volver a hacerse la prueba. Y en el caso de ser positivo, pues tendremos que hacer la otra prueba un poco más específica que ya es la colonoscopia. La colonoscopia. O sea, que esta prueba puede dar positivo en muchas circunstancias, hemorroides, pólipos benignos, una fisura, puede dar sangre a las heces, pero ante la duda se hace la colonoscopia. Y si es negativa, pues se le repite a los dos años. Si hay alta sospecha de que aunque haya dado negativa, pues el médico considera que hay que hacer una, por ejemplo, una anemia crónica que tiene este paciente, pues también a lo mejor se le busca. También me gustaría añadir que el uso de biomarcadores en sangre periférica, quiero hacerme los marcadores tumorales. Sí, que eso nos lo dicen a menudo. ¿Por qué he oído que el CEA para el cáncer de colon? Claro, eso la verdad es que nosotros no lo usamos para, vamos, no se usa para diagnóstico. No es útil para diagnóstico. De hecho, eso sí en la colonoscopia, porque claro, lo que llamamos el gol de estándar, que es lo de la colonoscopia, se hace si es positiva. Si la colonoscopia sale un pólipo o algo, se puede extraer, se realiza la biopsia y se valora justamente si es el cáncer. Y en ese caso sí que se tendrá que hacer el marcador tumoral, pero ya para un seguimiento a posteriori. Vale, pues visto el cribado, que sería esta prueba de sangre oculta en heces y por supuesto la colonoscopia, vamos ahora con los síntomas y el diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer del colon? O sea, ¿qué síntomas da? ¿Cómo se nos presenta a un paciente? Porque el problema que tiene, como muchos tumores, es que es una enfermedad muchas veces asintomática hasta que está ya en fases avanzadas. Además, en muchas ocasiones los síntomas no son específicos de la enfermedad, sino de tumores grandes o de enfermedades extensas. Por ejemplo, nos tenemos que fijar en cambios en el hábito intestinal, dolor abdominal, pérdida de peso. Por supuesto, si el paciente viene sangrando por el ano o con las heces, debilidad. Sí, pero bueno, estos síntomas además también dependen en ocasiones, bueno, no ocasiones, no, dependen de la localización del tumor. Entonces, cuando está el colon más al final sobre todo, se va a notar más ese sangrado. Y cuando es en las fases iniciales, generalmente esa sangre se ve menos, pero puede haber esa pérdida en las anemias. Sí, en el colon derecho, que decíamos el colon ascendente, es más elástico, suele haber menos síntomas de obstrucción. Eso es. Ahí suele haber más síntomas de sangrado crónico y puede haber, por ejemplo, el paciente que venga con debilidad, con anemia. Con cansancio, sí. Con cansancio, y al hacer una analítica vemos que tiene anemia. Pues bueno, si es una mujer en edad fértil, la anemia pensamos más en la menstruación, pero por ejemplo, una persona ya menopáusica o un varón. Porque además eso, como decíamos, es más en edades más avanzadas. Exacto, pues en un varón tenemos que pensar en que puede ser un cáncer de ahí. Por eso la colonoscopia es muy importante que llegue hasta el final del colon. Eso es. Porque a veces se hacen sigmoidoscopias, es decir, colonoscopias cortas que cogen la primera parte del sigma, que eso en España la verdad que no se suele hacer. Pero se ha hecho mucho colonoscopias cortas y es verdad que diagnosticábamos el 30% de los tumores, pero nos quedábamos con muchos más sin diagnosticar. Luego el colon izquierdo es menos elástico y entonces puede haber ahí más síntomas de obstrucción. Que bueno, es verdad que ya pasa menos que se vea, pero... No pasa menos porque se diagnostican un poquito antes, claro. Porque tenemos esta prueba de detección, pero es verdad que puede ocurrir que llegue a haber alteraciones del hábito intestinal, sangre, las heces. Por ejemplo, una persona que de repente, ella siempre es, va un día sí, dos no. Y de repente empieza a ir todos los días con heces diarreicas o que hace las heces como si fueran cintas. Caprinas también, como si fueran las de las cabras. Sí, caprinas o como cintas, como más, ¿cómo lo diría? Más finas. Sí, más finas. O que de repente es más estreñida todos los días, pues también hay que sospechar, hay que buscar. Y luego en el recto, por ejemplo, en el recto, cuéntanos tú qué síntomas... En el recto da la sensación a veces como de querer defecar porque nota como que hubiera una ocupación en esa zona y tiene lo que llamamos el tenismo rectal o el dolor rectal. Y luego también lo que decía antes de la rectorragia o la sangre en las heces, ¿no? El tener justamente un sangrado más visible o las heces que tienen como hilillos de sangre rodeándolos. Para tranquilizar, a ver, la sangre en las heces es muy frecuente porque las hemorroides son muy frecuentes. Entonces, a un paciente que viene a consulta diciendo es que cada vez que hago caca, tengo sangre, además es una locura porque eso se pone todo rojo, es muy escandalosa la sangre. Bueno, lo primero se le hace un tacto rectal. Eso es verdad. O sea, en el tacto rectal ya vamos a ver si hay justamente una masa o las hemorroides o... Claro, si el guante se nos mancha de sangre efectivamente o de sangre digerida como negra, que ahora hablamos de ella, o si tiene incluso una masa porque ahí se pueden palpar cosas. O sea, que si está en el recto y hacemos un tacto rectal con cuidado, podemos palpar. O sea, que siempre, no digamos, no, como siempre cuando en la deposición eso es una hemorroide. Bueno, pues a veces es una hemorroide, pero si le ven bien, que sepan que le va a hacer un tacto rectal el médico, no pasa nada, que es una prueba muy sencilla, muy barata. Es un momento que muchos llegan agobiados porque les tenemos que hacer un tacto rectal. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? No, muy frecuente las hemorroides, pero siempre quedarnos tranquilos con el tacto rectal. En ocasiones también se puede dar como que esa sangre no está solo con las heces, sino que está manchado el calzoncillo, la draguita de sangre, pues eso hay que mirarlo siempre. Claro, porque es verdad que cuando se acompaña con las heces, siempre con la deposición, es más frecuente que sea una hemorroide que cuando dices, oye, estoy sangrando y no sé por qué. Exacto, o sea, si hay un sangrado espontáneo y, por supuesto, en cantidades, hay que acudir y hay que acudir rápido. Luego hay otros síntomas también, pues cuando, menos mal, ya no se ve menos, pero cuando hay metástasis, pues lógicamente da síntomas un poquito más amplios, ¿no? Porque a lo mejor se afecta el hígado, se afecta los huesos, se afecta el pulmón, entonces se pueden apreciar otro tipo de síntomas como líquido en el abdomen, más fatiga, un tono amarillento de la piel, ¿no? Que eso es cuando está afectado el hígado y otro de los síntomas que da a veces es el tema de la fiebre. Muchos tumores tienen lo que llamamos la fiebre vespertina, que es una fiebre que me aparece un poquito unos días por la tarde, 38, 38 y medio, y luego vuelve a estar bien con un cansancio y no se descubre de dónde es esa fiebre. Se hacen eso, se hacen analíticas, es la fiebre que llamamos de origen desconocido en ocasiones, con analíticas normales o a lo mejor en una analítica ya se ve la anemia, se puede sospechar ya más adelante en el cáncer de colon. Sí, por eso en la fiebre de estado de origen desconocido siempre tenemos que pensar, bueno, eso pueden ser infecciones pero también pueden ser tumores. Entonces hay que palpar abdomen, palpar, pues que a veces en el cáncer de colon se detecta una masa. A veces es más difícil en gente más gordita, pero es verdad que se pueden palpar, palpar ganglios también, pero bueno, es importante lo que decimos, palpar abdomen, palpar tacto rectal. Eso es, y luego, bueno, claro, con todos estos síntomas, junto con la edad, con las características, la historia familiar, pues ya nos planteamos hacer las distintas pruebas, ¿no? Eso es, antes de la prueba GOL estándar que llamamos es la colonoscopia. La colonoscopia, lo hace el especialista en aparato digestivo, es una prueba que es con sedación. Sí, 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 se hace siempre con sedación. Una cosa que hay que decir, que el paciente vaya, si va a ir en coche, que no conduzca él o que vaya acompañado porque no va a poder volver. Es cierto. O sea, la anestesia, luego aunque te despiertan, dura unas horas el atontamiento, efectivamente. Entonces, además de ir acompañado, requiere una preparación previa que se les da a los pacientes, es un consentimiento porque es una pequeña intervención, muy poco, bueno, de unos ocho o seis minutos, en la que se introduce una cámara para ver todo ese tubo digestivo final, este colon, desde el ano, recto, sigma y todo el colon, ¿no? Y se hace, ya les digo, muy rápido, pero en esa misma prueba, además de ver, se pueden coger muestras. Eso es. Y se pueden coger esas muestras de áreas sospechosas o de esos pólipos que ya se quitan directamente, ya que se ven, porque aunque no sean malos, podrían transformarse en malos. Eso es. Y luego se analizan. Claro, se envían a anatomía patológica que ya van a realizar la valoración de la muestra al microscopio para ver si hay datos de células malignas o de células que puedan degenerar, ¿no? Por eso hay que hacer una buena preparación. Cuéntanos si quieres la preparación, ¿qué tanto día los pacientes? Sí, la preparación yo creo que es lo peor de la colonoscopia, la preparación y el post. Pero la preparación son al menos tres días en los que ya con una dieta específica, con una dieta en la que nos vamos a quedar al final únicamente con líquidos, o sea, evitando... Sin fibra. Sin fibra, exacto. Y luego el último día es agua con los sobres. O sea, vamos, se puede tomar tanto. Unos sobres relaxantes. Y son sobres que obligan a estar en el baño. Bueno, entonces, cuando la prueba, además, recuerdo que cuando la prueba es por la mañana, antes de las tres de la mañana, es que tienes que estar todas las sobres y estar toda la noche exacto en el baño. Y bueno, cuando es después de las tres de la tarde, realmente estás toda la mañana en el baño. Sí, pero bueno, es verdad que si no se hace una buena preparación, los digestivos no pueden ver bien las paredes del colon y habría que repetirla. O sea, que vamos, aconsejamos que el paciente haga bien la preparación, porque si no, no va a servir de nada. Claro, entonces, justo al haber dejado el colon totalmente limpio, Pionsen, pues eso, que se mete el tubo por la tubería, al fin y al cabo, se va introduciendo el aire para abrir ese colon, para poder valorar las muestras. Entonces, claro, al día siguiente muchos se quejan del dolor abdominal de los gases que tienen. Claro, introduce gas para poder abrir esas paredes. Y bueno, pues es mucho menos molesta que una laparoscopia, por ejemplo. Y bueno, pues si se ve algún pólipo o alguna lesión peor, pues por supuesto se biopsia, se estudia qué tipo de células son para ver si son cancerígenas o no, o podrían degenerar. Y según eso, pues evaluar también si hay que hacer más tratamiento, hacer más cirugía o en cuánto tiempo habría que repetir la siguiente colonoscopia. O sea, que si quieres, para resumir, bueno, hay más pruebas. Sí, bueno, hay otras pruebas de imagen, cuando está contraindicada la colonoscopia por algún tipo de característica, pero bueno, generalmente es verdad que es la prueba de elección. Hay otras pruebas de imagen, pero es verdad que se usan menos. Sí, el TAC, eso es. Y luego marcadores tumorales que, como decíamos, nos valdría en el seguimiento. Eso es, o sea, una vez diagnosticado sí que se hace el análisis con el marcador tumoral para poder hacer a posteriori un seguimiento del mismo. Pues si te parece, nos resumes un poquito tú, Leila, o yo, como quieras. Vale, pues lo resumo. Lo que hemos hablado hasta ahora, antes de parar, reflexionar. Sí, pues una persona, eso, que acude por síntomas digestivos o que acude para hacerse el cribado porque le toca por edad, pues hacemos, pero si acude por esos síntomas digestivos, le hacemos. Síntomas digestivos o tiene anemia. O tiene anemia, claro, sí, síntomas, eso, de sospecha, ¿no?, que decimos. Pues hacemos bien esa historia clínica, hacemos la exploración tocando el abdomen y haciendo el tacto rectal y si hay algún signo de alarma, por ejemplo, una masa en el recto que decíamos, una masa abdominal, vemos un sangrado rectal, pues vamos a derivar por la vía urgente a los compañeros de digestivo para que puedan hacer la colonoscopia y valorar. Y si no hay unos síntomas que sean preocupantes, pero bueno, hay otros significativos, se realiza la prueba de la sangre oculta en las heces que en caso de ser positiva también vamos a derivar a la colonoscopia. Y en caso de ser negativo, pues persisten los síntomas, probablemente también acabemos enviando a digestivo para que valoren un poquito más a fondo con pruebas que a lo mejor no se tienen acceso en primaria. Eso es, eso en pacientes con síntomas y en pacientes sanos que nunca han ido a hacerse una prueba de heces, pues a partir de los 50 ya a partir de hoy... Eso es, les llega la carta, se acercan a su centro de salud... Y si no ha llegado la carta van también, porque mucha gente se ha cambiado de domicilio o no recibe el correo porque nos ha pasado también con mucha gente. Eso es. Pues cuando vayan a su médico, igual que se van a tomar la tensión o se van a pesar, o se hacen una analítica, pues dicen, ¿y lo de las heces? Pues cuando, igual que a partir de los 50 las mujeres tienen que hacerse la mamografía. La mamografía. Entonces van, se lo comentan y cada dos años, si es negativa, cada dos años volverán a repetir el proceso. Eso es, es una prueba muy sencilla, no tiene ningún problema, la puede llevar incluso otra persona si se tiene que ir a trabajar. Sí. Y sería una buena prevención porque detectamos muchas lesiones antes de que se conviertan en tumor o tumores en estadios muy, muy tempranos. Eso es. Antes de pasar a la siguiente parte del día del tratamiento y el seguimiento de estos pacientes, se me ocurrió que Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, si te acuerdas, falleció por cáncer colorectal. Precisamente, sí. Que es verdad que, bueno, pues ya no vemos tantos fallecimientos en nuestras consultas por este tema, porque es que se ha convertido en una enfermedad crónica o que se detecta muy temprano. Pero bueno, Pau Donés, que a mí me gusta mucho esta canción que vamos a poner, que de hecho me planteé que fuera nuestra sintonía del programa. O sea que vamos a escuchar la canción de Pau Donés, de eso que tú me das, que ya cantó y escribió ya en sus últimos días, agradeciendo a la vida por lo que le había dado, ¿no? Pau Donés. Eso que tú me das, es mucho más de lo que pido, todo lo que me das, es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo que lo tenga merecido, Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, Eres lo, lo mejor, que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, Eres lo, lo mejor, que me ha dado la vida. Todo te lo voy a dar, por tu calidad, por tu alegría. Me ayudaste a remontar, a superarme día a día. Todo te lo voy a dar, fuiste mi medicina. Todo te lo daré, sea lo que sea lo que pidas. Y eso que tú me das, es mucho más, es mucho más de lo que nunca te he pedido. Todo te lo que me das, es mucho más, es mucho más de lo que nunca me he pedido. Es lo que me das. Pues es que nos encanta la vida, para que tengan vida. Igual que casi todos los programas de Radio María. El otro día oí a uno que era en torno a la vida, que también me encantó. La verdad es que es una maravilla la vida. Y hay que dar siempre gracias, gracias a Dios y gracias a la vida. Y hoy hablando en el programa Para que tengan vida, del cáncer colorectal, con la doctora Leila Hernández. Hemos hablado de los factores de riesgo de esta enfermedad, de los síntomas, la clínica que suele dar y cómo lo diagnosticamos. Y ahora vamos a hacer un poquito, bueno, qué se hace cuando se diagnostica. Vale, pues lo primero es ver en qué fase está el cáncer. No es lo que se denomina el estadiaje. Entonces, cuando invade las capas del intestino o si incluso ha sobrepasado estas capas, pues se hace lo que llamamos siguiendo un sistema, que es el que llamamos TNM, que es común en todos los cánceres. ¿T de tumor? Eso es, para simplificarlo. T de tumor, N es la infasión de los ganglios linfáticos y M es cuando hay metástasis a distancia. O sea, la N a nivel regional y la M ya es en metástasis a distancia. Entonces, el conjunto de estas tres cosas es lo que nos da el estadio del cáncer y, bueno, junto con la histología, ¿no? Que es lo que llamamos la arquitectura de las células, ¿no? La anatomía patológica, lo que ve el patólogo en el laboratorio, en el microscopio de las células. Pues con ello vamos a tener un pronóstico, unos posibles tratamientos u otros. Y, bueno, de igual manera también estos datos que tienen valor pronóstico, como por ejemplo la presencia de enfermedades después de cirugía o la concentración preoperatoria que decíamos justamente de ese marcador tumoral. Si hay obstrucción intestinal, si el tumor ha perforado al diagnóstico, ¿no? Si el colon se ha visto abierto por ese tumor, pues las características celulares del propio tumor, todo eso nos va a dar un pronóstico también. Lo ideal es, claro, detectar el tumor cuando está muy localizado. Por eso hablábamos de las colonoscopias, de la prevención. Porque, claro, si está muy localizado no hace falta, el cáncer no ha invadido. Hay que tener en cuenta que el intestino tiene sus capas de la mucosa, la serosa, la muscular. Luego ya está la grasa, el peritoneo. Entonces, si ha invadido, cuanta menos capa, por eso siempre es quitar el pólipo cuando está empezando, para que no llegue a ocupar capas de debajo y luego irse al torrente sanguíneo y a otros órganos. Entonces, si está localizado, que es lo ideal, pues puede hacer una cirugía local y no requiere mayor tratamiento general. De hecho, a veces en la propia colonoscopia, justamente cuando se extrae ese pólipo, si se ha conseguido extraer lo que decimos con los márgenes limpios, con ese pie sin ningún tipo de células cancerígenas a ese nivel, pues se va a revisar en la zona, pero en muchas ocasiones es el único tratamiento que se necesita. Claro, es verdad que a veces los pacientes se asustan cuando ven el informe del patólogo, porque, por ejemplo, es muy frecuente que, bueno, pólipos, hiperplásticos, pues eso no tiene ninguna importancia. Adenoma tubular con displasia de bajo grado, que es muy frecuente, que suele aparecer, ¿no? Ese adenoma tubular sabemos que es un pólipo adenomatoso, como decíamos, que tiene unas lesiones premalignas, o sea, que si lo hubiéramos dejado dentro de tres años, a lo mejor ya era un tumor. Pues ya está quitado, ya no hay que preocuparse. Lo que pasa es que los pacientes ven esas palabras raras, ¿no? Displasia tal de bajo grado, pues eso es que todavía no es una lesión maligna, pero sí con potencial maligno. Pero lo que hablamos del tratamiento, que si se puede quitar la lesión completa, pues se quita. Pero muchas veces hacen falta medidas ayuvantes. Eso es. Bueno, obviamente esto ya también se habla con oncología, ¿no? Claro, claro. Los digestivos, oncólogos, lo valoran. Eso es. Pero vamos, el tratamiento se basa en la cirugía y en esas medidas ayuvantes, que son la radioterapia y la quimioterapia, ¿no? Normalmente siempre primero cirugía, porque en este caso… Aunque es verdad que hay algunas ocasiones en las que se hace la radioterapia previa para ayudar un poco a reducir ese tumor. Eso lo ven los oncólogos, lo que sea mejor. Y es verdad que hay veces que hay que quitar el tumor y hay que quitar prácticamente un trozo del intestino entero. Entonces no tenemos que… O sea, lo digo por los pacientes de lo de la bolsa, ¿no? La tripa, la colostomía, lo que se deja la bolsita con las heces en la tripa, en el abdomen. Que eso es una cosa que, bueno, pues cada vez ocurre también menos, por suerte, porque es que lo vamos viendo menos. Pero, bueno, que claro que cuando se hace una cirugía de cáncer de colon, un paso previo a hacer la cirugía ya en completa final, o sea, a veces requiere varias cirugías. La primera, se quita el tumor, pero no se pueden, digamos, unir esos cabos, esos bordes. Entonces hay que hacer una salida hacia el abdomen un tiempo hasta que eso se arregla, se mejora y luego ya se hace una cirugía reconstructiva. Eso es, y ahí ya se quita la colostomía. Exacto, o sea, la bolsa no es para siempre. Estos detrás malos oncólogos lo explican muy bien a los pacientes porque, claro, es un proceso que requiere, pues eso, una humanización. No estamos, como luego veremos, ante enfermedades, ¿no? Sino ante enfermos, que luego vamos a hablar de esto en la sección de Medicina y Cultura. Eso es. Luego, bueno, la cirugía es verdad que la gran mayoría de veces se hace por la paroscopia hoy en día, ¿no? Que es mucho menos invasiva, que no se hace una cirugía abierta, es mejor la recuperación. La paroscopia, cuéntanos un poquito lo que es. Sí, la paroscopia es una cirugía que se hace a través, digamos, se hacen tres orificios, al fin y al cabo, en el abdomen. Pequeñitos. Pequeñitos. Por uno se introduce una cámara para poder ver lo que se está haciendo por dentro y en los otros dos orificios se introducen pequeños tubitos a través de los cuales se entra con material de instrumental quirúrgico, ¿no? Por decirlo de una forma, de bisturí, de pinzas, de tijeras, digamos, de grapas para poder sutura, para poder hacer la operación por dentro. Pero claro, la única lesión que se tiene luego que cicatrizar realmente son esos tres pequeños orificios. Que a veces requieren dos puntos como mucho cada uno y es muy fácil. Es verdad que la paroscopia, por ejemplo, en gente obesa va fenomenal porque tenían sino que cortar muchísimas capas de grasa y músculo antes de llegar al peritoneo. Ahora con la laparoscopia, como se introducen directamente al peritoneo, es muy cómoda para la gente que tiene obesidad. Una desventaja es que introducen aire para poder hacer, digamos, como la tienda de campaña de la tripa para que el paciente lo entienda. O sea, meten aire, hacen hueco para poderse manejar ahí con el instrumental, hacer un campo quirúrgico y ese aire luego es muy incómodo de eliminar. Los pacientes, claro, porque no está en un tubo. Está en una cavidad. Está en una cavidad, entonces se tiene que ir resolviendo poco a poco. Eso es una molestia que, bueno, al lado de todo lo que tenía la cirugía abierta, desde luego que es mucho menos lesiva, se puede asumir. Y además de quitar el tumor, pues lo que hemos dicho, a veces se tienen que colocar stents y a veces hay que dar radioterapia. Esto lo haría el oncólogo radioterápico. Eso es, en estadios más avanzados o en ocasiones con las características del tumor se puede dar eso, la radioterapia, que es lo que decía. Digo, en el recto a veces puede ser previa para intentar reducir ese riesgo de recurrencia o reducir el tamaño. Entonces, se suele reservar para los estadios avanzados y se ayuda a disminuir el tamaño del tumor. Y, bueno, no es eso. En ocasiones, de hecho, permite retrasar la cirugía y hay algunos pacientes que prefieren estar únicamente con la radioterapia durante tiempo cuando son pequeñitos los tumores. Vale, y luego estaría la quimioterapia, que son ya los medicamentos que se dan por vía sistémica, a veces intravenosos, a veces vía oral. Que es verdad que poco a poco los oncólogos van desarrollando terapias con menos toxicidad. Sí, se ha visto que se pueden dar menos tiempo de tratamiento, menos meses y que siguen siendo igual de efectivas. Siempre se valora, obviamente, el tipo de cáncer, el tipo de paciente que es, cómo lo va admitiendo, porque, lógicamente, todas estas medicaciones sí que es cierto que pueden tener ciertos efectos sobre el sistema inmune. Claro, o sea, están matando células, pero también, pues, pueden, estos pacientes quedan inmunodeprimidos, tienen que tener más cuidado con, de ponerse vacunas, de no coger otras infecciones. Eso es, pero es verdad que ha aumentado muchísimo. Gracias a la investigación ha aumentado muchísimo estarse en el terapéutico y ha mejorado muchísimo la supervivencia de este cáncer. Claro, con ensayos clínicos en los que meten a pacientes que se dan nuevos tratamientos. Eso es. Eso ya lo hablaría el paciente con el oncólogo. Y luego está, bueno, lo que decíamos, cuando es la invasión a nivel regional de los ganglios linfáticos, en ocasiones se hace simplemente con la cirugía, se quitan esos ganglios y se puede eliminar, pero en el caso de las metástasis hay otro tipo de tratamientos que se pueden hacer, ¿no? Porque, claro, una metástasis es que el tumor ha invadido, pues, en el caso del colon, en muchas ocasiones, pulmón, hígado, huesos, o a veces incluso el sistema nervioso central. Pero de estas, sobre todo, en el caso del hígado, lo que se hace en muchas ocasiones es combinar tanto las terapias sistémicas, es decir, de radioterapia o de quimioterapia, con la cirugía de esas metástasis. Por cirugía o por radiofrecuencia se consigue eliminar un poquito esas metástasis a nivel del hígado que están ahí fastidiando. Sí, efectivamente. Y, bueno, luego la verdad es que, aunque siempre puede haber recurrencias, pero es verdad que se puede lograr una supervivencia a 5 años del 40%, incluso con metástasis. Bueno, en pacientes se tiene que hacer un seguimiento, entonces, lógicamente, pues, se van a hacer unas colonoscopias perioperatorias, ¿no?, para monitorizar al año o después de cada 3-5 años, para vigilar justamente que no haya una recurrencia. Y luego también se tiene que hacer el seguimiento clínico, ¿no?, con los análisis, valorando cómo está el paciente, determinando precisamente ese marcador tumoral. Ahí ya para el seguimiento sí que se hace. Y luego también a veces con radiografías o con tags para ver que no haya ninguna zona de metástasis fuera del colon, ¿no? Una cosa importante que les preocupa mucho a los pacientes son sus hijos, ¿no? Mi madre tuvo un cáncer colorectal a los tantos años, ¿no? Siempre hay que preguntar, ¿a qué edad tuvo el paciente más joven de sus familiares de primer grado? Es decir, padres o hermanos, ese cáncer. Y entonces hay que investigarles a ellos 10 años antes, ya empezar con colonoscopias, no solamente con sangre oculta en heces, sino hacer directamente ya colonoscopias. Claro, de hecho, por eso, si viene una persona con... Oye, es que mi madre tuvo un cáncer de colon a los 82 años. Pues mira, es que por el programa de cribado ya a los 50 años... Tú ya vas a empezar a hacerte cribado, porque ya a los 80 es verdad que no suelen ser tumores familiares hereditarios, ya son tumores por la edad añosa, ¿no? Porque ya el cuerpo se deteriora con la edad. Pero estos pacientes que es verdad que tienen esa preocupación, como es normal... Mi padre tuvo un cáncer de colon a los 45, pues ya a los 35 había que empezar a hacerles a ellos las colonoscopias. Pero ya resumiendo, lo último porque nos alargaríamos mucho, una de las maravillas del cáncer colorectal es que es prevenible. Como la mayoría de los cánceres sí se detecta a tiempo, pero es que este tiene una prueba de detección, o sea, que sería uno de los que se puede prevenir. ¿Cómo prevenir? Pues además de conocer los factores de riesgo, los antecedentes familiares, como decíamos, de primer grado, que 10 años antes empezaríamos ya el estudio, y el cribado poblacional con estos test de sangre oculta en heces o las colonoscopias, indicadas en todos los pacientes con factores de riesgo o antecedentes, en muchas guías, pues en todos estos pacientes se puede prevenir porque se pueden detectar lesiones muy tempranas y el cáncer muy pronto. Medicina y cultura Bueno, pues dentro de esto que va en torno al cáncer, que es un tema tan dramático, tan duro para el paciente y que, bueno, pues a veces el médico también se quiere distanciar un poco por no tener esa transferencia que le puede suponer el sufrimiento del otro, se nos ocurría hablar un poquito en esta parte del programa de películas que hemos visto que se relaciona con esta humanización de la medicina. Estamos escuchando la banda sonora de la película Pach Adams, que nos ha propuesto Leila, y mientras hablamos de esto, ¿por qué nos propones esto para hoy, Leila? Pues principalmente por el cambio, digamos, del trato al paciente, lo que se ha visto a lo largo de la vida, la humanización de ese paciente, lo que decías antes, tratamos personas, no enfermedades, no números, no diagnósticos, ¿no? Entonces, quería hablar de dos películas, Wit, que es una película, bueno, inglesa, titulada en español, Amar la vida, de hecho. Es una película que está basada en una obra de teatro. Sí, se escribe W-I-T y se puede ver en internet porque yo el otro día la encontré, está entera en internet. En internet, gratis y en español. Sí, gratis y en español, sí. Sí, entonces, bueno, es verdad que es una película que está basada en un drama, una obra de teatro dramática, que fue ganadora del Pulitzer, de hecho, escrita por Margaret Edson. Entonces, puede ser a veces un poquito lenta, un poquito densa, ¿no? Sí, es dura, sí. Pero bueno, está protagonizada por Emma Thompson, que es una actriz soberbia, y digamos que en ella es una profesora de lengua, de literatura inglesa, que es diagnosticada de un cáncer de ovario. Entonces, a lo largo de la película, reflexiona a través de su conocimiento, de la inteligencia, del lenguaje inglés británico en las distintas obras de teatro, de la literatura inglesa, va viendo un poquito cómo es la humanidad, ¿no? Va valorando ese concepto suyo y se va dando cuenta que ella siempre ha sido una persona rigurosa, que ha valorado el conocimiento antes que la humanidad, y cuando ella es diagnosticada con el cáncer ve que sus médicos con ella realmente hacen lo mismo. O sea, solo hay una enfermera que la trata como una persona, ¿no? No como un, vamos a ver si esto funciona o si esto no funciona. Entonces, se da cuenta de que merece más tratarse a unos a otros como personas que como simples diagnósticos, ¿no? Uy, esa sería la primera propuesta de Leila, y la segunda es esta, que oímos la música, de Patch Adams. Que es Patch Adams, que es un peliculón con Robin Williams, otro actor también cómico impresionante, y está basado en la historia de Hunter Adams, que es una persona real. Entonces, sus estudios de medicina, Hunter Adams se dio cuenta igual de tratar a los pacientes con humanismo, con humor y con amor, principalmente eso, con amor a la persona. Se hizo los estudios universitarios en el sistema sanitario estadounidense, lo cual pues también es verdad que es distinto del español, pero bueno, tiene una atención única exclusivamente del problema médico, sin pensar en el problema social o familiar que puede derivarse, o sea, del que puede derivarse la enfermedad, ¿no? Y sobre todo tiene la relevancia del dinero sobre la humanidad misma. O sea, hay una escena en la película en que una mujer tiene que valorar si hacer un tratamiento a su hija y para ello le cuesta dinero. Entonces es como, dejo morir a mi hija, me endeudo no sé cómo para tratarlo y no puedo estar con mi hija en sus momentos finales porque no tengo dinero para acompañarla, es bastante duro, ¿no? Entonces Patch Adams, que es como se es conocido, estaba convencido de que la salud de una persona no puede separarse de la salud de la familia, de la comunidad, del mundo, y fundó junto con algunos amigos un hospital que funcionaba, por decirlo así, como un hospital de comunidad, un hospital donde usan la risoterapia para el tratamiento global de los pacientes y donde el tema económico no era la fundamental, sino que, pues como él comentaba, curar puede ser un intercambio de amor y no una simple transacción económica, ¿no? Entonces esta película pues también nos hace reflexionar solo, no solo a los médicos, cuando tenemos delante a un paciente, sino a todos y cada uno en cómo nos podemos aproximar al otro, ¿no? Con compasión, con amor o solo por el interés que me aportan. Sí, yo rescataba algunas frases de Patch Adams de la película que dice la muerte no es un enemigo, si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas, la indiferencia. También decía, te enfocas en el problema, si te enfocas en el problema, no puedes ver la solución. Otra frase era, los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor puede aliviar el sufrimiento. También le decía a uno de los personajes, todos moriremos, Truman, nuestro trabajo consiste en aumentar la salud. ¿Sabes lo que significa? Significa mejorar la calidad de vida, no solo retrasar la muerte. Y a uno de los profesores decía, ¿qué hay de malo en la muerte, señor? ¿A qué le tendemos tanto miedo? ¿Por qué no tratar a la muerte con cierta humanidad, dignidad y decencia? Y Dios me perdone hasta con humor. Y también otra frase era, un doctor tiene la misión no solo de prevenir la muerte, sino también de mejorar la calidad de vida. Si tratan una enfermedad, ganan o pierden. Si tratan a una persona, les garantizo que siempre ganarán sin importar las consecuencias. Pues ya sin... Sí, pues mira, justo, voy a acabar yo con una cita de Pat Adams que hizo en una universidad, de hecho, un convenio médico, y resume muy bien la motivación de este médico. Dice, ninguna escuela enseña que el amor es lo más importante en la vida y ninguna universidad enseña que la compasión es lo fundamental, por los que aspiro a desarrollar una currícula médica que tenga entre sus prioridades la enseñanza de la compasión. Pues acabamos ya con lo que más nos gusta. Nos va a dejar José Luis un poquito la música, gracias. Acabamos, como siempre, ya con la oración de los niños. Hoy nos la mandan las hermanas Ángela, que tiene nueve años, Belén, de seis, y Almudena, de cuatro. Su hermana Inés, pues es que está en la cuna todavía y no participa, pero estas cuatro hermanas nos mandan la oración de hoy. Muchas gracias, chicas. Buenas noches, Jesús. Te pedimos por los enfermos, especialmente por Teresa y Patricia. También te pedimos por los matrimonios que lo están pasando mal. Por las familias que nos quieren, nos protegen y nos cuidan. Y por mi abuela, que este fin de semana es su cumpleaños y cumple 83 años. Y para que siga viviendo mucho más. ¡Un beso! ¡Adiós! ¡Adiós! Otro beso para vosotras, chicas. Muchísimas gracias. Nos unimos a vuestra oración por todas las abuelas, por todos los bebés, por todos los enfermos, también por Jorge Guti, que desde aquí te mando un beso muy fuerte, y por Radio María, que ha cumplido 24 años, estamos de celebración, y por todos los oyentes y bienhechores. Gracias aquí. Hasta aquí llegamos, queridos oyentes. Nos despedimos. No sin antes recordarles que pueden escribirnos sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es. Nos podemos equivocar en muchas cosas. También pueden escribirnos sus críticas, que estamos dispuestos a corregir si hace falta. Seguro que en algo nos hemos equivocado. También nos pueden escribir a Paseo Lanceros 2 una carta, si quieren, la primera planta, 28024, de Madrid. Y como siempre, escuchar nuestros programas que están en el podcast de Radio María y mandárselo a sus amigos, a sus conocidos, que están en la sección de podcast y programas de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Ahí acceden a todos los programas, entre ellos a este, que es Para Que Tengan Vida. Ya nos despedimos. Nos vemos de nuevo en dos semanas, si Dios quiere. Gracias, Leila. Un placer, como siempre. Gracias por todo lo que nos ayudas, por tu saber. Y por tus propuestas, sobre todo, de pelis, que nos vienen fenomenal. Gracias, José Luis en el control, José Luis Lois. Y a todo el equipo de Radio María. Y, por supuesto, a los oyentes, por su paciencia, su escucha, por habernos acompañado un día más. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas, a las doce y media, once y media en Canarias. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María. Y que Dios les bendiga. Y que Dios les bendiga. Así concluye Para Que Tengan Vida, con la doctora Alicia Lois.